Pero bueno, ¿qué pasa con nosotros cuando nos ponemos la vacuna? Muchas veces se preguntan, ¿protege realmente la vacuna? Hay mucha gente que se hace cantidad de interrogantes. En Profamilia quisieron saber qué pasa con los dominicanos y dominicanas cuando se están administrando la vacuna. Y para eso hay mediciones, hay procedimientos científicos para saberlo. La doctora Vivian Brache ha dedicado su vida a la investigación. Ella es investigadora principal y directora de investigaciones biomédicas de Profamilia. Muy buenos días. Buenos días, Edi. Doctora, ¿qué pasa con nosotros cuando nos ponemos una vacuna? Supongo que en la primera dosis hay un escenario distinto al que pasa en la segunda dosis. Aquí, por ejemplo, cuando Uchi Lora se vacunó, se puso la segunda dosis, todavía él no venía a los estudios. Y yo recuerdo que él dijo, yo me puse la vacuna, desde que me ponga la vacuna al otro día estoy allá. Entonces una doctora nos llamó y dijo, quiero hablar con Uchi, habló con él, y le dijo, mire, dé 15 días después de la segunda dosis, para que los anticuerpos tengan tiempo. No crea que usted espere esos 15 días. Entonces hubo un retardo de su ingreso al estudio por esa razón. Yo quisiera que usted nos explicara un poquito en este sentido. Claro, sí, el proceso de vacunación lo que hace es introducir en tu organismo una partícula o un antígeno que se llama del virus para que éste desencadene en el cuerpo la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son las proteínas que producen unos glóbulos blancos especializados para atacar y neutralizar a este virus o agentes extraños que el cuerpo reconoce. Pero como todo tiene su curva de aprendizaje. Entonces la primera vez hay un corre-corre, digamos, comienzan a reconocer este virus y se comienzan a producir los anticuerpos. Pero generalmente casi todas las vacunaciones necesitan entonces el refuerzo porque quedan células de memoria, pero que se vuelven a activar con la segunda inmunización. Entonces por eso es que es tan, tan, tan importante la segunda inmunización y también lo que tú dijiste, no es inmediato. Es un proceso que le coge un tiempo al cuerpo realizarlo. Entonces por eso nosotros quisimos hacer este estudio en Profamilia. Me alegro de que lo invitaras a compartirlo porque el interés de nosotros en hacer este estudio realmente era poder mostrar con datos de aquí la importancia de la vacunación. Usted sabe que nos enteramos del estudio a raíz de una conversación con el Ministro de Salud porque los resultados de este estudio son alentadores. O sea, realmente anima a la gente a que se vacunen. Entonces por eso queremos saber qué encontraron ustedes. Cómo fue la muestra, cómo se decidió, cómo la hicieron. Pues mira, como tú sabes, Profamilia quizás no ha realizado muchas investigaciones en esta área, pero como institución sí nos preocupamos siempre por la salud dominicana. Y entendimos que el esfuerzo que está haciendo el gobierno es un esfuerzo extraordinario para llegar a esta vacunación a toda la población. Y todos sabemos que hay resistencia por mitos, creencias, muchos obstáculos a veces a la gente a asumir la necesidad de vacunarse. Y por eso quisimos hacer este estudio que es piloto. Quiero definirlo bien. O sea, es un estudio pequeño, no pretende ser un estudio de población, pero se dio la oportunidad de que en Profamilia nos vacunamos todos tempranamente en el programa, o sea, en febrero. Estábamos todos ahí y ahí dijimos, podemos entonces medir la reacción de anticuerpo en esta población después de la primera vacuna y después de la segunda vacuna. Y así lo hicimos. Participaron 80 de los que trabajamos allá en Profamilia. Como toda investigación que se hace en Profamilia, se somete al comité de ética, fue aprobado. Y tomamos esa muestra y los resultados de verdad que son muy alentadores y quiero, no sé si tienen. Sí, lo tienen. Ya lo tienen. Si la puede poner la gráfica. La gráfica, porque es muy importante. Pero bueno, díganos qué resultado tiene. Y veo un 52.5. La gráfica tiene dos barras. La primera barra, la verde, es el porcentaje de los participantes que tuvieron anticuerpos positivos después de la primera vacunación. Y ven que un poco más de la mitad, 52.5 tuvo anticuerpos, lo cual indica que su cuerpo tuvo una respuesta inmune a la vacuna. Pero si vemos al mes siguiente, después de la segunda vacunación, fíjense lo que sube a un 92.5. 92.5 es muy bueno. Se sabe que ninguna vacuna es 100% efectiva. ¿Qué significa eso? Que de cada 100 personas que van, 92... 92 tenían anticuerpos medibles en su sangre. ¿Quiere decir que el margen de error, el margen de personas? No, sí, bueno, ahí hay lo que se llama el intervalo de confianza que está en la gráfica, que siempre hay un margen de error. Va de 84 a 97, la probabilidad de que todo el mundo esté dentro de ese porcentaje. Pero es algo que, indudablemente, es un muy buen resultado. Ahora, la otra cosa que también pudimos observar en esta muestra es que las personas que ya habían estado expuestos al COVID, que se les preguntaba en el cuestionario, 30% de la población del estudio habían estado expuestos al COVID. Y en esos, la respuesta inmune fue mayor. O sea, los niveles de anticuerpos fue mayor. Y esto se entiende porque tuvieron su primera vacunación natural, digamos, cuando tuvieron expuestos ya al COVID. Por ejemplo, yo tuve COVID, entonces se supone que me quedan anticuerpos. No necesariamente, pero se supone que la mayoría, ¿verdad? Se supone. Pero debo vacunarme, porque hay gente que me está escribiendo y dice, yo tengo que vacunarme si me dio el COVID. Sí. ¿Qué usted recomienda? Sí, no, todo el mundo tiene que vacunarse. Yo te diría que los que tuvieron COVID quizás tienen algo de ventaja, pues, como te expliqué, la misma exposición al virus, pero en el caso de las personas que lo tuvieron, la exposición real, produce ya, digamos, una respuesta inmune, pero la vacuna la refuerza. O sea, en estas personas que tuvieron COVID, aunque tenían anticuerpos un poco más altos, después de la segunda subió más. O sea, que la vacuna es imprescindible para todo el mundo. Para todo el mundo es imprescindible la vacuna. La otra cosa que quería comentarte también es que todo el mundo dice, bueno, eso, ¿qué significa esto? Y esa es la gran interrogante. O sea, ok, tengo anticuerpos, ¿qué nos dice esto? Y la verdad es que, como todo lo de COVID, esto va evolucionando y uno realmente no sabe bien para... Perdón. No, no, yo quería preguntarle y alguien me pregunta. Primero, ¿qué población fue objeto del estudio? ¿Cuántas personas que se vacunaron ustedes hicieron los análisis? Luego, saber qué tipo de vacunas usaron. Si era toda la misma vacuna o si... ¿Cuál es tipo? Claro. Sí, mira, la población del estudio fueron 80 personas. 80. La mayoría, o sea, un 74% femenino, pero porque en Profamilia, en las clínicas, trabajamos muchas mujeres. Y la vacuna que usamos, que también, eso era lo importante del estudio, pero todo el mundo, la misma vacuna fue la CoronaVac de Sinovac. O sea, todos recibimos la misma vacuna, el Sinovac. Ah, ok. Entonces, porque hay otros tipos de vacunas aquí que se están... Claro, aquí hay, pero el programa nacional básicamente es basado en Sinovac, aunque vienen, claro, vacunaciones, la AstraZeneca. Algunos de los médicos del sector de hospitales se vacunaron primero con la AstraZeneca. Entonces, estas personas, ninguna, como usted le dio un seguimiento, digamos, desde un punto de vista científico y su trabajo es de investigación, con muchos años en esto, yo creo que usted tiene décadas haciendo estudio de investigación. ¿Cuántos años tiene usted? 47. 47. Estudiando y analizando, empezó desde muy joven, me gustaría saber si tuvieron alguna reacción, si usted como persona experimentada pudiera sugerir otros datos que fueran de interés, ¿qué usted observó, qué usted vio en la gente, qué tipo de reacciones le comentaron? Sí, nosotros interrogamos a los participantes después de la primera y después de la segunda sobre los efectos secundarios de la vacunación. La más frecuente reportada fue dolor en el sitio de la inyección, que fue un 10% en la primera y bajó a un 2.5% después de la segunda, que usted dice simplemente que la gente estaba ya más relajada. La primera estaba con el brazo ahí. Porque no hay razón para que una duela más que la otra, pero eso es totalmente normal. Eritema o enrojecimiento en el área de la vacuna fue solamente un 2.5%, o sea, muy mínimo. Pero en cuanto a efectos secundarios generalizados, lo más reportado fue dolor de cabeza, que reportaron un 13, un 14%. Es bueno saber que en toda investigación uno reporta todos los eventos adversos, que se llaman, pero muchas veces uno no sabe si están o no están asociados al producto, porque uno tiene como saberlo. Pero por lo general, y también esto coincide con la literatura internacional, dolor de cabeza es uno de los efectos que reportan 13, 14%. Después de eso hubo como un 5% que reportaron que sí fatiga, dolor muscular, pero realmente las dos cosas más importantes fueron el dolor de cabeza y el dolor en el sitio de inyección. Y esto es también muy bueno porque da un perfil de seguridad muy bueno, o sea, fueron pocos, un porcentaje bajo y además muy, muy leve los efectos secundarios reportados. Doctora, ¿hay alguna extensión? ¿Está pendiente de ver si alguna de esas personas se ha contagiado? Sí, mira, nosotros esto lo acabamos la semana pasada porque había que esperar al mes, ¿verdad? de la segunda vacunación y queremos ahora seguir el trayecto de esas personas a ver qué pasa eventualmente porque ahí es que vamos a tener la respuesta definitiva. En todos los estudios, esto digamos fue un estudio piloto simplemente para mostrar que sí, que en República Dominicana la vacuna tuvo esto, logró producir la respuesta inmune y que la segunda vacuna es muy importante. Ahora, la efectividad es otra cosa y eso es lo más difícil de medir, que la efectividad es que creo que el gobierno va a hacer eso, todas las personas vacunadas ahora seguirlas a largo plazo y ahí es que tú puedes demostrar la prevención de internamiento en cuidado intensivo, la prevención de hospitalizaciones, la prevención del COVID severo y claro, la prevención de la muerte. O sea, la respuesta real de qué significa esto la vamos a tener a lo largo de los meses con el seguimiento de toda la población vacunada. Doctora, ¿por qué no se puede beber romo después de ponerse la vacuna? Mira, creo que eso es una precaución. Tú sabes que, como dijimos, la vacuna produce una reacción inmune. El alcohol es un irritante, un antiinflamatorio, o sea, lo mismo que te dicen no bebas alcohol cuando estás enfermo, es simplemente porque es una agresión más. Entonces, yo creo que, no creo que haya demostrado así claramente el efecto, pero como prevención, yo creo que es una medida buena que la gente esté tranquila para que el organismo pueda concentrarse en su producción de anticuerpos. Es para que el organismo se concentre así. Bueno, ya lo saben, son tres días que recomiendan no tomar. Hay gente que la mente dice, y yo que me la puse viernes, el mismo nombre que grabó. Yo que me la puse viernes, el fin de semana. Sí, mira, yo quería, tenía que mencionarte también que quiero hacer reconocimiento que estos anticuerpos que se midieron por quimio-luminiscencia fueron realizados en referencia, que nos lo hizo de forma gratuita. Ah, qué bien. Laboratorio de referencia. La invitada Patricia León como colaboración con este estudio. Bueno, a ustedes se les reconoce por un trabajo en el ámbito de la salud con bastante rigor, así que le agradezco muchísimo. Cuando escuché que existía ese estudio, lo compartía con Uchi y creímos que evidentemente la población dominicana debería saber, porque es bueno saber que en un 92.5, estas personas que recibieron una vacuna, pues, regeneraron los anticuerpos suficientes para protegerles. Pueden contagiarse de COVID, pero ya no ir a una unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, o una hospitalización. Doctora, muchísimas gracias. Eddie, muchísimas gracias. Me alegro muchísimo de esta oportunidad, porque como te digo, nuestro interés es que esto se conozca, simplemente para que la gente vaya masivamente a vacunarse, los jóvenes, los no tan jóvenes, y que no crean que con una es tan protegida, que es muy necesario los dos. Si logramos eso, yo estoy satisfecha con haber hecho este estudio piloto. Con cinco gente más que se anime, ya estamos entrando a algo, y yo sé que es mucho más. Gracias, doctora. Bueno, encantada.